Vi que, me voy a meter tal vez en un tema muy, muy paciente, pero vi que te separaste hace poquito. Sí, sí. Bueno, es más, cuando viniste afuera de joda... Había cortado hace dos segundos. El día anterior había cortado alguna cosa así, ¿no? ¿Cuánto hace ya? Un mes, ¿no? Y yo vi, porque bueno, porque en TikTok y en las redes te llega todo, el video de tu ex como medio tirando todo en cara lo que sucedió. ¿Querés contarnos un poco qué pasó? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Bueno, ahora mi corazón está tranquilo. Fue duro, fue una relación muy linda, que nos queríamos banda. ¿De cuánto tiempo? Y estuvimos dos meses de novio, novio, pero saliendo estuvimos... ¿Como un año más? Es un poquito menos, pero estuvimos por ahí. O sea, ¿oficializaron dos meses y cortaron? Sí. ¿Por qué? Ella dijo que como que lo que ella sintió no eran infidelidades, pero siempre había algún mensajito para alguien, no encontraba algo, dijo. A mí no sé qué culiado, soy un culiado. O sea, te la mandaste. Juan dice las cosas que ninguno se anima a decir. Literal, Juan es picante. ¿Te la mandaste, culi? Poneme la música, poneme la música. Ah, la música. ¿Qué canción es esa? ¿Qué carajo es eso? No, no hubo escándalo. No hubo infidelidad. No, no hubo infidelidad. Y entonces, yo creo que, o sea, discutíamos mucho. Compatibilidad. Y quizás no tenía yo tanto tiempo. Quizás, no sé, a veces discutíamos quizás mucho tiempo, tres, cuatro horas por día. Un montón. ¡Wow! Muy tóxico eso. Sí. ¿Virían juntos? Estamos conviviendo casi. Sí, sí. ¿En tu casa? Y cada uno tenía su departamento. Ah. O sea, no es que estábamos conviviendo, no es que se mudó, pero ella tenía como su casa y yo tenía la mía. Pero, bueno, más que nada por discusiones. Chocar todo el tiempo. Claro, no hubo más que eso. Yo tampoco, bueno, a medida que uno cumple años empieza a tener menos tiempo disponible, ¿viste? Quizás cuando son más pides sí, quizás podés discutir y hacer un drama todos los días. Pero a medida que vas creciendo ya, por más que quieras, no. Pero creo que ahí. No tenés paciencia. Y no te dan los horarios tampoco. No, igual para, o sea, ni grande ni chica me parece sano una relación en la que se discuta todos los días. Claro. Sí. Sí, igual había momentos también muy lindos, o sea, no es que era todo malo. Bien, bien. Por eso, de hecho, se terminó en buenos términos, no es que fue como... Ya la vida, ella muy dolía igual. Sí, ella quizás no quería terminar la relación. La cortaste vos. Claro, sí, fue un pijazo, pero... ¿Sentís que la diferencia de edad fue un factor para...? ¿Porque ella es mucho más chica? Era más chica, creo. ¿Cuánto? No sé cuánto, pero... 10 años le llevo. Ah, un montón. ¿Ella 21 y vos 31? Sí, sí, aprobado. Es que vos pareces más grande, Joel. Sí, igual, digamos, nos llevamos bien, o sea, yo me reenamoré, ¿no? Pero puede ser. No sé si quizás sea un factor tan determinante. Quizás era una cuestión de que tenemos personalidades muy fuertes. Ambos. Tipo, ella, por su manera, como es... ¿Ella de qué signo era? Ella es Aries. Ay, con razón. ¿Me pasó lo mismo? ¿Vos qué sos? Aries, mi ex era de Libra, yo de Aries. Ah, difícil. Pero, ¿de qué día naciste? 25 de marzo. Ah, 25 de marzo. ¿Y tu ex? 10 de octubre, hace poco. Ah, mirá. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Seis meses. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ahora te entrevista Julia Bostecano. Sí, sí, ahora él. Mirá.